Hola a todos, voy a seguir con los videos relacionados a esfuerzo estático, pero esta vez los vamos a centrar en un ensamble. Esta silla está compuesta por dos laterales que son iguales, tenemos acá un respaldo que todavía no sé de qué material le vamos a asignar, un asiento con hermadura igual que el respaldo y todo está fijado o unido a presión, no hay hierrajes en este caso. Ahora la silla que está en el espacio de trabajo de diseño la vamos a migrar al espacio de trabajo de simulación. Entonces acá nos vamos a simulación, vamos a aplicar un esfuerzo estático, creamos el estudio y ahora en este momento la idea es aplicar material a los componentes de la silla y al mismo tiempo vamos a aplicar cargas puntuales en ángulo y en vez de una como eran los videos anteriores vamos a aplicar dos cargas. Entonces lo primero vamos a los materiales, entonces aquí aparece por defecto que son ABS, entonces el primer material que sería los laterales vamos acá a colocar MDF, entonces aquí está MDF, ahí el lateral 2 vamos a ocupar el mismo material, entonces ahora para el asiento vamos a ocupar, busquemos, bueno podría ser aluminio, ahí tenemos aluminio y para el respaldo también vamos a ocupar aluminio, entonces ahí están MDF los laterales y asiento respaldo aluminio, entonces ya tenemos los materiales de nuestra silla. Ahora cuando uno hace un ensamble o lo migra desde la parte de diseño a la parte de simulación no es necesario que yo fije un elemento o varios elementos del espacio, ya que nosotros en simulación debemos y en este caso saber fijar la silla obviamente que va a estar sobre la superficie, entonces el constrain va a ser fixed que está acá fijo y marcamos obviamente esta superficie que están acá de las patas de nuestra silla, entonces ahí tenemos ok. Tenemos fijo eso, ahora va a aplicar la carga y aquí viene lo diferente, entonces la carga en fuerza la vamos a aplicar a esa superficie. Ahora, si yo quisiese por ejemplo el límite de la carga, yo podría ahora, ¿no es cierto?, se fijan, estipular el radio donde se va a aplicar ese esfuerzo. Incluso si yo me voy aquí a la parte central del vector, yo podría suponer que voy a aplicar la carga en ese extremo solamente. Entonces lo vamos a hacer de esa forma. Acá vamos a aplicar 800 newton. 800 newton, N mayúscula siempre, y un ok. Entonces ahí se puede ver que solamente en ese sector se va a aplicar la carga de 800 newton. Ahora, esta carga, la voy a aplicar también acá, entonces LOAD, seleccionamos el área, nuevamente estamos acá, y la vamos, perdón ahí me equivoqué, acá, entonces ahora bajo ese símbolo que aparece, vamos a mover, lo vamos a dejar bien al límite, casi al lateral. Ahora, si yo quisiese mover el vector, ¿no es cierto?, cambiar su dirección, yo lo puedo hacer así, ¿no es cierto?, ahí se puede ver que está rotando, o lo puedo cambiar acá. Entonces, son diversas alternativas. Acá también te pide la carga, la magnitud, en newton, entonces vamos a colocar 300 newton. Acá hay dos cargas, yo podría colocar una tercera o cuarta, dependiendo lo, el resultado que quisiera obtener, o la, o la solicitud de uso que tiene esta silla. Pero para, para este evento está bastante bien, solamente dos puntos. Después vamos a la malla, entonces vamos a ver qué pasa con ella. Entonces ahí se está generando la malla, que va a, obviamente, a tocar a todos los componentes de esta silla. Y la vamos a modificar, o la vamos a hacer un poco más tupida, para tener un resultado más exacto. Aquí se ve que estas geometrías están bastante amplias, si fijan. Pero siempre cuando hay una geometría de unión, por ejemplo acá, ahí se puede ver, ¿no es cierto?, que se hace más tupida en estos, en estos fillets que tengo acá. Pero bueno, esto, entonces Mesh, recuerdo dónde está el lápiz. Ahí está el resultado, se fijan. Entonces acá se puede ver que bastante tupida, igual que acá, bueno, por el interior, etc. Ahí se puede ver, ¿no es cierto?, el asiento, la zona donde está aplicando la carga. Entonces vamos a ir a la solución localmente, entonces hacemos la solución. Y aquí se puede ver que está preparando el modelo, perdón, acá la solución o los ensambles que existen en este modelo 3D, la malla. Entonces vamos a ver que llega hasta acá esta barra azul, para ver los resultados con los newtons que colocamos. Bueno, acá se completó la solución, esto lo cerramos. Vamos a ver como, como los resultados. En primer lugar, acá nos está diciendo, en el cuadro superior, que el factor de seguridad es muy bajo. O sea, esta silla va a colapsar seguramente con todas las cargas que colocamos acá. Acá, sobre todo en esta parte, se fijan, hay una, como coloqué el vector inclinado. Aquí lo vamos a ver de vista derecha, que debería ser frontal, en realidad, ahí me equivoqué. Pero aquí se ve la silla, ¿no es cierto? En su posición original. Y acá se ve el desplazamiento que está teniendo. Entonces por eso aparece el resultado tan alto y en realidad en rojo y tan bajo acá. Vamos a colocarlo en smooth. Y acá en largo, ok. Entonces ahí se puede ver que la silla, obviamente, yo estoy haciendo una carga casi en perpendicular acá. ¿Se fijan? Entonces no se resiente tanto porque estoy asegurando el piso que esta parte que es el respaldo. Entonces vamos ahora al esfuerzo. Acá también hay un gran esfuerzo. Claro, es mayor acá porque aquí hay 900 newtons, ya que hay bien acá 300, si no me equivoco. Entonces igual se resiente en esta zona. También se resiente bastante lo que son los nervios estructurales, ya que son los que están unidos a los laterales. Entonces se fijan los colores que se acercan mucho o están a esta dimensión. Entonces acá, acá se ve claramente, ¿no es cierto? Que si bien estoy haciendo el esfuerzo es acá, el nervio es el que resiente también. Entonces ahora, de hecho se descuadra acá, fíjate. Hay un descuadre ahí de la pieza. Y por último, el desplazamiento. Aquí hay nada que hacer. Acá el desplazamiento es evidente. Hay 9 milímetros coma 8, 9 coma 9, no es cierto que se está desplazando. Bueno, acá se muestra exageradamente, pero toda la parte trasera es la que es reciente. Entonces, si fijan, esta silla con estos materiales no va a funcionar. Los resultados o el reporte. Hacemos un preview. Y esos son los resultados que tenemos, ¿no es cierto?, de nuestra silla. Recuerden que también acá en resultados puedo sacar la animación. Entonces ahí por defecto viene 10 y ahí se puede ver cómo es el desplazamiento, ¿no es cierto?, en dos vías de nuestra silla. Ahora vamos a grabar esto, vamos a colocar aquí unos 100 y lo vamos a colocar en forma rápida y lo vamos a grabar para ver cómo queda el video. Entonces acá lo vamos a dejar, ¿no es cierto?, esto en el escritorio. Bueno, ahí ya yo creo que el video está listo porque está volviendo. Vamos a ver si funcionó. Aquí los 100 frames los transforma en, en realidad, no más hay 10 segundos o menos. Entonces, depende cómo yo mueva obviamente la silla con el mouse, ¿no es cierto?, es lo que también se graba. Ahí se puede ver que está muy rápido, ¿no es cierto? En realidad es bastante corto, pero es lo esencial para ver cómo se deforma. Ahora, el error mío fue haberlo movido, entonces no se puede apreciar toda la estructura, pero cuando uno quiere hacer un video lo deja en forma estática o podría sacar las vistas laterales según lo que uno necesite. Bueno, eso sería todo por cargas puntuales. Gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.